Juega arriba demasiado Liverpool en ciertos momentos del juego Está atacando Liverpool ahora Y va a buscar Martínez que le pega sobre el círculo central Vino para Figueredo, se queda con ella Está atacando Liverpool 37.50 De este segundo tiempo 0 a 0 Entregó para González La está sacando González, González para Lemo Ataca Liverpool que busca, está en Radio Nacional Viviendo el Campeonato Intermedio Vino para Cachetano Hacia la Damián iba Cachetano, Cachetano para Figueredo Figueredo para Fabricio Díaz Díaz que toca para Figueredo Figueredo para González, González para Canelo Arranca Canelo, Arranca Canelo Pegó al arco Basón, Basón enorme Va González, pegó al arco Golazo 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 de Liverpool, González Enterró la cuchilla Le pegó de primera en caída contra el ángulo La pelota se metió en el tornillo Quedó parado en modo estatua Basón Que le había sacado la primera Cuando le quedó el rebote en la media luna Le pegó en caída, en cortada Con la cuchilla afinada Con el rebenque zurdo Para meterla contra el vertical izquierdo La pelota se mete al fondo del arco A los 39 La cuchilla afilada, la cuchilla negra azul Le pegó González Sacudió el rebenque Y está ganando Liverpool Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno y es justo me parece Es justo el resultado hasta ahora Que golazo que hizo de zurda al ángulo Dawson no puede solo él Salvó el gol de Carneiro Y después no pudo evitar naturalmente el zurdazo al ángulo superior izquierdo Gana Liverpool, es justo Le quedan unos minutos a Peñarol Tendrá que apostar a algún error defensivo de Liverpool Y hablando de errores defensivos Cómo se queda parado habilitando a todo el mundo Juan Manuel Ramos En un lugar en el que no tenía nadie para marcar Estaba en otra, miraba el no sé qué Y dejó habilitado a Carneiro Y este que definió Kevin Dawson Haciendo de la suya hacia el rebote Para Pablo González Que viene de hacer un golazo El fin de semana anterior Y ahora es consecutivo Porque también es de larga distancia Y porque también es golazo Pero en esta oportunidad puede valer 3 puntos Pablo González El 8 de Liverpool Con una pegada tremenda Al ángulo superior izquierdo de Dawson